Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo más sobre un robot muy sencillo y muy fácil. Empezaremos utilizando esta curva, así, le dibujaremos la cabeza, dejaríamos un espacio a cada lado y haremos así y hasta aquí, le haremos dos antenas, muy sencillas, así, le dibujaremos la boca, le haríamos otra curva, así, las pequeñas líneas las uniríamos y lo dividiríamos en diferentes trozos, le dibujaremos los ojos, haremos dos círculos, uno a cada lado y en el interior de cada uno haremos otros tres, así y así. Ahora dibujaremos el cuerpo, haríamos dos líneas a cada lado, así, y las uniríamos por aquí abajo con otra curvita, hacemos estos dos piquitos, en la parte central haríamos como una puerta, así, por aquí, y un pequeño rectángulo en esta zona, dibujaremos los brazos, haríamos dos curvas a cada lado, tal que así, las manos, uniríamos primero las líneas y haremos lo siguiente, y al otro lado, y por aquí haríamos lo mismo, así, tres, y una hacia el otro lado, dividiríamos cada brazo en diferentes secciones, el otro haríamos lo mismo, y nos faltaría por dibujarle los pies y las piernas, haríamos igual que los brazos, dos líneas a cada lado, las uniríamos, las dividiríamos, y los pies los haríamos de la siguiente forma, haríamos así, y aquí subiríamos rectos, esta curvita, volvemos por aquí, y aquí, así, y de esta forma tan tan sencilla tendríamos hecho este robot, espero que os haya gustado, que os ha sido muy fácil realizarlo vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias!